y comenzamos a hablar sobre la temática correspondiente a esta sesión. Esta sesión de hoy es breve. Primero, la primera parte que voy a comentar es sobre el resultado de la inducción. El resultado de la inducción para mi concepto fue excelente. O sea, no fue muy bien, hubo personas que no presentaron y bueno, ya si no presentaron la inducción, en estos días tendrán la cancelación de la matrícula porque sin inducción no pueden pasar a etapa lectiva y sin etapa lectiva no pueden hacer nada. Voy a compartirles los cuadros de honor. Es decir, las personas que cumplieron esto les va a llegar en la plataforma en un en un anuncio del día de mañana porque apenas hoy pudimos ya determinar quiénes fueron los que cumplieron. esta ficha en la noventa y siete. Permítame un momento y con otro. Sí. Gracias. Bueno, volvemos. Entonces, voy a compartir. Esta es las personas que. Ahora, para hacerlo más. Salomónico, voy a enviarlo a los grupos de WhatsApp. Inicialmente. Para que todos tengan conocimiento y quede ya por escrito. Quienes son las personas que pasaron. Este es el noventa y ocho. Ya lo voy a enviar. Ya lo tienen. Lo van a tener en el noventa y ocho. Ya lo tienen. Está más lento que la defensa de Junior. Está más lento que la defensa de Junior. Prefe, disculpe, la que nos está mostrando es la noventa y ocho. Ya le quiero a los noventa y ocho. Por favor, me confirma. Si no, van a opinar, por favor, cierren los micrófonos. Gracias. Profe, buenas noches. ¿Qué te voy a contestar? Profe, una pregunta. Pregunta. ¿La que no aparece en ese listado terminamos con el proceso? ¿Qué pasó? A ver, los que no aparecieron en el listado, ¿qué les pasó? Pues, según lo que llevo escuchando de la clase, presentamos todos los trabajos de la educación. Bueno, yo reviso el caso de ustedes. Me recuerda, si alcanzamos hoy, o sea, si terminamos ahorita, se quedan conmigo y miramos qué es lo que pasó. Disculpe. Disculpe. Esperemos un momentito que estoy hablando con el señor Jung. Ya un minuto, ya la tiene. Para todos, para Jung y para todos los que no aparecen ahí. Revisamos el caso puntualmente acabándose la sesión en línea, ¿les parece? Ahora sí, señorita, por allá me está diciendo algo. Profe, hola, ¿cómo estás? Sí, mira, lo que pasa es que me pasa lo mismo que el compañero. Estoy mirando el listado y yo no aparezco y yo aprobé todas las actividades. Miércoles, de pronto, de pronto fue que alguna, algún, yo reviso eso ahora. Vuelve, mire, a mí me acaban de entregar esa información. Y así como se la, no la, ni siquiera la revisé, se la estoy compartiendo porque había quedado con ustedes. Yo pensaba hacer esta sesión mañana, pero mañana juega Colombia. Entonces, más de uno vamos a estar en, sí, sí, Colombia. Entonces, no vamos a, no, 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 no quiero que me llegue a que, profe, lo quiero mucho. No, no quiero nada de esas cosas. Así que, paciencia, Vanessa. Vale, profe. Lo que iba a decir es que todos no tengan en cuenta algunos compañeros que es la que aparece en la, en la imagen, o sea, ahorita ahí lo que el profesor está mostrando es la que termina en 97. Y si es del 98, el profe la mandó al grupo. O sea, yo no aparezco en la lista que le está refiriendo ahorita, pero sí estoy en la del otro grupo. O sea, en la que mandó al grupo de nosotros. Entonces, verifiquen si no están en la 98. Esta es la 97 la que estamos mostrando. Ya la quité, ya. De todas maneras, realicen el grupo de WhatsApp. Realicen el grupo de WhatsApp. Si no aparecen, ahí sí se quedan conmigo y miramos qué hay que hacer. Por mí no hay problema, muchachos. Está relajado. Uno en la vida tiene que ser parte de la solución y no del problema. Bien, miremos un detalle. Bueno, vamos a la plataforma. ¿Dónde están? Está la plataforma. Aquí está. Cerrar esta vaina. Bien. Voy a compartir con alegría la plataforma. Voy a quitar mi rol de instructor. Permítame un minuto que esto estaba en rol de instructor. Entonces toca volver otra vez. y voy a ponerlo como rol de aprendiz. Voy a ir constato de una vez que tengan ya habilitadas las evidencias. Con respecto a lo que me comentó el cole. Walter. Cada instructor es autónomo de hacer la inducción y nosotros tenemos un mes para hacer la inducción. Pero yo no lo voy a tener ustedes todo el mes en inducción. Porque es que ustedes no se programan, no, 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 no se, no se inscribieron en el programa inducción a desarrollo publicitario. Ustedes en el tecnólogo de desarrollo publicitario. Vamos por partes como dijo Jack el destripador. Primero, anuncios. Ya ustedes saben que todo se maneja por los anuncios y a veces yo les coloco por el grupo de WhatsApp qué anuncios hay. Cuando no tengo tiempo o cuando estoy corriendo no se lo voy a colocar. Es su deber mirar los anuncios. Aquí hay un foro que está repetido. Me di cuenta que estaba por acá. Esto lo voy a eliminar. Pero hay un foro que se llama Foro de dudas e inquietudes. Si a usted un instructor usted no sabe el número de él. Ustedes tienen el número mío. Yo creo que conmigo no tienen problema. La profesora Norma tampoco tiene problema porque tienen el número de él. Si usted tiene alguna duda sobre un trabajo. Este foro se debe contestar 24 horas hábiles después que usted mande el mensaje. Obviamente me imagino que a mí me llamar me escribirán por WhatsApp. Pero bueno. Este es un canal institucional. No es el WhatsApp. No es un canal institucional. Aquí está el diseño curricular, la información del programa, el acceso a la biblioteca SENA para alguna investigación que van a realizar bastante y los documentos de interés del aprendiz. Vamos a mirar cuáles son esos documentos. que es Sofía Plus, el buen uso de los foros, el reglamento del aprendiz, los derechos y los deberes del aprendiz, que eso lo vimos en la instrucción, pero para que lo tengan documentado, cómo descargar un certificado de Sofía Plus y el manejo del aprendiz, perdón, el manual del aprendiz sobre el manejo de la LMS. ¿Qué es la LMS? Esta plataforma que ustedes tienen acá. ¿Queda claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y de lo de antes, cuénteme. ¿Quién me iba a preguntar algo? Bueno, las sesiones en línea, cuando ustedes de pronto tienen alguna duda, no puedo asistir a la sesión en línea por A, B o C motivo, ¿qué ocurre? No pasa nada. Usted va aquí donde dice sesiones en línea, fase 1 o la fase en que estemos, ahora vamos a entrar a la fase 1, análisis, y aquí van a estar las grabaciones de las sesiones en línea. O sea, por lo menos la de hoy queda grabada aquí en esta carpeta. Y no solamente va a quedar grabada la sesión en línea, sino también un resumen de lo que se habló en la sesión en línea, del tema que estamos tratando en la sesión en línea. La sesión en línea consta de tres partes. La primera, la ubicación en la plataforma de lo que esté en hablando. la segunda, el tema correspondiente a la evidencia o las evidencias que van a tratar con el instructor. Y la tercera, obviamente, el desarrollo de esa evidencia. Ustedes aquí, ahorita vamos a ver dónde está la temática y todo eso para que ustedes puedan acceder a todo eso. Ya veo que yo no habilité la cuestión en esta, entonces me toca habilitarla. Hace uno y voy otra vez a mi perfil. Como instructor. Bien. Entonces, en ese orden de ideas vamos ahora a buscar. Voy a habilitarla acá. La la plataforma está ahora mismo está en reconstrucción, o sea, tienen unas actualizaciones que nos han quitado muchas cosas que hemos hecho. Bueno, aquí hay cosas que ustedes no pueden ver todavía. Sin embargo, ya les voy a mostrar Dios mío de mi vida, dame paciencia. Bien. Permítanme un momentico, dejemos que este cachivacho piense. Bien. Ustedes saben que con el internet este sí es un poquito complicado. cronogramas, porque ahorita hablamos del cronograma, fase uno, análisis, y mostramos acá. Bien. Ah, listo. Ahora sí, otra vez volvemos a donde estaba. Lo que pasa con los cronogramas que no lo pueden ver. Hola, a él. Perfecto. Otra vez me voy al rol de aprendiz para que ustedes para hablar del mismo idioma. platáforo para esto. Está bien. Perfecto. Dejemos que esto piense y ya vamos. tendría que constatar que ustedes también pudieran ver la base, fíjate que ya la había habilitado desde el domingo y hoy otra vez está oculta eso nos ocurre a nosotros los instructores, a ustedes obviamente el perfil de nosotros es un poco más pesado, bien ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros? ir al cronograma todo está ya están las fechas de entrega de toda la evidencia de aquí hasta que ustedes vayan a etapa productiva aquí está el cronograma el problema aquí está el cronograma de inducción aquí está el cronograma de la fase en fin como yo sé que este cronograma aquí no es muy amigable, usted le va a buscar la versión descargable que dice aquí y les va a aparecer un PDF profe ¿por qué eso es tan chiquitico? porque aquí está el cronograma general de todo usted lo toma y lo amplía hasta donde la vista le permita la primera parte de la inducción ya la pasamos y aquí están todas las evidencias esta vaina lo robió bueno este documento se los cambio después vamos a mirarlo acá que tengo el original aquí tengo el original bien un momento por favor aquí está el original y en el original aparecen las evidencias y los resultados de aprendizaje a los cuales ustedes están adscritos y quién es el instructor responsable de esas actividades todas las actividades todas las actividades todas las evidencias de la fase 1 oiganlo bien fase 1 tienen plazo de entrega el 14 de diciembre no quiere decir que el 2 el 10 de diciembre que va a hacer todo no ¿qué pasa si yo les doy a ustedes prácticamente dos meses para hacer una evidencia para 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 desarrollar una evidencia mientras más rápido se termine a ver por favor hombre voy para allá hombre voy a llamar muy mal ok parece que tienen la mano levantada anda profe sí era para decirle que no se le olvide habilitar también a los 98 que iba a ser como el seguimiento con usted pero no puedo porque tampoco tenemos acceso a eso pero habilito a los 97 no el hoy ya hoy no se va a dar porque créanme que esto lo hice el lunes y veo que actualizaron la plataforma y nos echaron para atrás todo lo que hicimos el lunes mañana con el favor de Dios tienen todo habilitado ok a ver le voy a agradecer algo si usted no va a tomar la palabra o no va a hacer una intervención le agradezco que cierren el micrófono ahora y lo voy a decir con toda la pena que me da si usted no está en clase o sea está presente pero está ausente de la clase y está haciendo otras cosas en su casa y pone la clase para hacer el plante de que está en clase mejor no lo haga mejor no lo haga si usted tiene alguna duda pregunta aclaración hágala que para eso vienen a la clase a la sesión en línea al encuentro como lo quieran llamar ya por favor alguien del 98 y del 97 que todas las personas que están que no pudieron ingresar no hay problema que pueden verla mañana pueden ver la grabación entonces muchachos vean yo les voy a agradecer la idea que ustedes vengan a esta sesión en línea no es solamente para que lo pongan y se pongan a hacer otras cosas no yo prefiero yo prefiero que vean la grabación y que no estén aquí personas ¿por qué? mira que hasta se les activa el micrófono y ni cuenta se da si usted no va a conversar no va a aportar nada a la clase si no va a decir nada o no va a hacer ningún comentario sencillamente mantenga el micrófono cerrado eso lo dije en la primera sesión en clase volvemos otra vez al cronograma conmigo van a ver dos evidencias en la primera fase si son dos evidencias en el profesor cristian van a ver dos evidencias que lo va a tener la próxima semana conmigo van a tener dos evidencias las cuales las vamos a ver la semana mario o sea la del 20 colegial 20 infografía de estrategias promocionales infografía ¿se acuerdan de la infografía? ¿se acuerdan lo que yo les fregué en la vida en la infografía de la inducción? yo les voy a recontrar a varias personas le dicen quiten esto pongan esto aumenten el tamaño de la letra ojo con el color ojo con el ustedes señores están en la parte de en la parte de conocer qué es la publicidad y qué es el desarrollo publicitario el desarrollo publicitario no es dibujar pajaritos ni poner chicas en tanga para todos los comerciales no hay que saber a quién le dirigimos nosotros las cosas por ejemplo por ejemplo ¿quién está aquí disponible? ¿alguien que levante la mano con que pueda poner un ejemplo? ¿se durmieron? ok Soleil Sorley y luego Vanessa ¿de dónde es Sorley? buenas noches profesor soy de Cucuta Norte Santander a caramba Toche es Toche señorita lo dicen allá muy bien ¿y la señora Vanessa? Valledupar César vaya carajo ¿sabes qué vallenato? ¿verdad? los he escuchado alguna vez ah caramba John Bermejo John Bermejo de Yopal Casanare profe de Yopal Casanare bonito bonito eso fue ¿y quién más tiene la mano levantada por acá rara rara fíjate tenemos Sorley Vanessa muy bien John Lore Allison Liliana y Jessica bueno hasta Stacy 10 personas nada más ustedes son de diferentes ciudades de Colombia ustedes son de diferentes ciudades de Colombia a ver Javier ¿de dónde es? Javier Triana buenas noches para todos yo soy de Bogotá de Bogotá Javier es rolo es rolo sí señor pero si yo le digo usted usted es cachaco también la cosa como que no le no le no le simpatiza da mucho ¿cierto? no pero sí somos iguales somos los mismos no bueno sí bueno ya porque ya ha pasado mucho tiempo ¿verdad? Sorley es del norte de Santander ella es cucuteña pero yo le dije toche y ella toche es de toda la misma tochada hablan así ¿no? o ya no hablan así Sorley todavía todavía yo ¿verdad? Alison ¿de dónde es? de Santa Marta profe ah no estás aquí mismito ¿verdad? ¿qué pasa cuando nosotros las personas de la de la región caribe nos dicen costeña todavía no pasa nada ¿cierto? pero cuando nos dicen corroncho ya la cosa ya la cosa es diferente ¿sí me hago entender? ahí es donde está el tema de la publicidad ¿yo cómo hago para enviar un mensaje que estimule y no ofenda? pueden bajar las manos tranquilo ¿cómo puedo hacer yo un mensaje que estimule a comprar y no que ofenda a las personas? maluco el mejuco ¿verdad? Silena ¿de dónde es? Silena Musalán Silena ¿de dónde es? ah bueno profe yo soy de Barranquilla Atlántico ¿no es de Barranquilla? por hablar así como de por allá Bogotá pues es que llevo como unos 15 años acá pero yo soy de Barranquilla Atlántico ¿y ese apellido tú de dónde es? Turco jefe mi abuelo es de descendencia palestina paisana la misma puebla por eso le pregunté sí profe venimos de los mismos lados bueno yo descendencia porque yo soy costeña pero mi abuelo sí nacido allá criado acá en Colombia yo también no se preocupe es que para todos un tema curioso Barranquilla como tal no tiene una etnia no tiene una etnia establecida son una etnia puntual nosotros somos un mestizaje aquí más raro que lo que ustedes no se imaginan nosotros tenemos afluencia de todas partes entonces aquí hay mucha cultura extranjera de hecho ¿por qué? porque todos los inmigrantes o sea los los inmigrantes que han llegado a Colombia llegaron bueno en los años 40 50 pues entraron por Puerto Colombia sí por los colonos o a los galaperos que vinieron a buscar ganado esa es una teoría de cómo fue de cómo fue fundada Barranquilla de hecho Barranquilla no fue fundada dicen que fueron unos colonos galaperos que se les perdió el ganado pero cómo llegó el ganado de Galapa a la calle de la vaca o sea esa exactamente fue poblada cómo llegaron eso fíjate cuánto tuvieron que caminar desde Galapa hasta la calle 30 Walter de Jesús ya sabe cómo es el merecube bien esa es la idea ahora la publicidad ya que Walter es con firmas muy bien qué pasa con Walter con por ejemplo qué pasa con la publicidad a ver Walter es psicólogo o sea que sabe bastante de comunicación asertiva cuando hablamos de comunicación asertiva es coloquialmente hablando es decirle a las personas lo que las personas quieren escuchar para ser muy puntual en lo que estoy diciendo ahora qué quiere decir eso qué quiere decir eso y eso en que se se manifiesta en la publicidad que nosotros tenemos que primero determinar las necesidades del mercado los comportamientos de compra de ellos el tipo de productos que ellos que ellos necesitan y solicitan para posteriormente ofrecerlos de manera masiva o de manera puntual ese ese utilizando algo llamado persuasión desde la pieza publicitaria o desde el mensaje publicitario hasta y estudiando previamente la percepción del posible cliente quien no entendió levanten perdón bajen las manos los que la tienen levantada por favor y levanten las manos los que no comprendieron el mensaje de la publicidad Alisson que tiene la mano levantada ok Ok, Sorley y Alison tienen la mano levantada. Ok, ¿qué no te quedó claro, Sorley? No, pero eso es lo mismo que Target Group y Focus Group, ¿verdad? No te escucho muy bien, te escucho muy entrecortado. ¿Qué es lo mismo que Target Group y Focus Group? ¿Target Group y qué otra cosa? Focus Group. O escríbemelo. Focus Group. No. El Target Group es el mercado objetivo al cual vamos ya a atacar. Y el Focus Group es un grupo focal al cual tienen unas características puntuales al cual vamos a investigar. Por ejemplo, si yo voy a lanzar un dispositivo o un sabor nuevo de cigarrillo, por poner un ejemplo, yo busco cuál es mi Focus Group. Personas que fumen, listo. Y ahí hago mi investigación. Pero el Target Group, el Target Group, el Target como tal, o mercado objetivo, es aquel, si mi cigarrillo es mentolado, mi cigarrillo es fuerte, mi cigarrillo es alto, envado en nicotina, ya tengo que ir al punto donde me compra ese mercado. Es decir, el Focus Group me puede lanzar a mi Target Group, si me hago entender, o me ayuda a identificar el Target Group. Son muy similares, pero se tiende a, tiende a, a confundir por esto que estoy diciendo. No sé, no sé, no sé. Pero que sí, y si lo hacemos en una investigación cuantitativa, también podemos identificar solamente a qué cantidad de personas puede llegar, sino qué necesita específicamente para que consuman un nuevo producto. Correcto, muy bien. Ahí hay un detalle, y es, las investigaciones de mercado pueden, tú puedes cualificarlas todo lo que quieras, pero en realidad para mostrar los resultados tienes que cuantificar. Si no, eso no, o sea, eso sencillamente es un cuento. ¿Sí me hago entender? Sí. Tienes que tener su base estadística. Yo creo que tú trabajas en eso. Tú trabajas en eso, ¿verdad? Sí, sí, yo trabajo para, yo trabajo para un sector de investigación de mercados hace más de 10 años, y por eso mismo, digamos, que estoy especializándome en, educativamente, ¿sí? Yo trabajo con Jan Haas, he trabajado con Jan Haas, con Ipsos, he trabajado con Bran Strat, en Barranquilla conozco a Milagros Alevalo, que es una persona muy conocida en la parte de investigación. La he escuchado. Sí, ella es una contratista como tal, debe de diferentes empresas de investigación de mercados, entonces, es muy chévere el conocimiento que uno adquiere de manera presencial, pero a veces falta un poco más, pero más de la parte teórica. Perfecto, muy bien, esa es la idea. O sea, obviamente hoy no estamos de lleno en el tema, hoy estamos haciendo sencillamente una introducción, pero eso que estábamos comentando, a ver, porque, a ver, a veces en marketing ocurre que las empresas tienen la bendita costumbre de cambiarle el término técnico a las cosas. Y eso, o sea, lo que estamos desde las academias, y yo también hago consultorías de marketing, aparte de ser profesor, yo hago consultorías de marketing, y cuando nosotros vamos a, por ejemplo, no hay cosas más difíciles que hacerle consultorías de marketing a una persona que es emprendedor o que es empresario, que tiene 40 años en el sector, y que él nunca estudió, pero él dice, lo que yo dije, me ha dado resultados y miren toda la plata que tengo. ¿Es correcto? ¿A ustedes no les ha pasado? Sí. ¿Yéssica? ¿Eso ocurre? Sí, 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 no. Claramente, a veces de manera empírica, digamos que uno, es más preciso lo que uno necesita. Correcto. A ver, yo se los dije a ustedes, creo que, no sé si se los dije a ustedes, pero, yo aquí no les vengo a enseñar la fórmula mágica de hacerse clase de plata, porque si la tuviera, créanme que no estuviera dando clase, sino que estuviera aplicándola y ganando plata yo. Sin embargo, son métodos en los cuales ustedes pueden eliminar ciertos errores que se cometen a diario en el sector mercadológico y en el sector publicitario, puntualmente. Porque es que la publicidad no es marketing, la publicidad hace parte del marketing y hace parte dentro de un plan de mercadeo, hace parte del plan de comunicación, que eso es el plan de promoción, que estamos hablando a nivel macro, un plan de promoción y tiene como parte una parte de la comunicación, o sea, o un plan de difusión y comunicación. Ahí es donde está el, el, la publicidad también hace parte de lo que es el merchandising. El merchandising te lo puedes aplicar en el punto de venta físico, en el punto de venta virtual, o también lo puedes aplicar por medio de desarrollos publicitarios. Quiero que comprendan algo y quiero que comprendan para que estemos todos en la misma, que estemos todos en la misma sintonía. Bueno, esto aquí, yo se lo dije, esto no es un curso de diseño gráfico. Sí, vamos a tener que hacer, vamos a hacer piezas publicitarias y vamos a manejar colores, vamos a manejar texturas, vamos a manejar fondos, vamos a manejar, en fin, ángulos y todo lo que, fotografías y todo eso. Pero, a mí de nada me sirve, de nada me sirve, hacer una pieza publicitaria. Por ejemplo, como yo he visto piezas publicitarias aquí en la región Caribe, que se nota que no las hicieron aquí. Por ejemplo, hay una frase que aquí en Barranquilla y en parte en la región Caribe está mandada a recogerte desde que yo soy un peladito, que es cuando te saludan. Ay, niña, ya eso está, o sea, ya eso está obviado. Y lo he visto en las publicidades, las veces que me, las veces que, ya ni les presto atención. Pero es por eso, porque se equivocan del target al cual va dirigido esa. ¿Y por qué? Porque están utilizando una, ellos tienen una percepción de que nosotros todavía hablamos así. Y si tú no tienes clara cuál es la percepción de tu público, no vas a dar para persuadirlo. Por ejemplo, es algo tan sencillo como en el ser humano. Si a usted no le gusta, por ejemplo, si a usted no le gusta que le digan que está gordo. Y viene una, una niñita, hola gorda. Eso es un insulto. ¿Verdad? Y eso es para todos. Ok. Allí es donde vamos. Entonces. Para nosotros hacer una publicidad que dé resultado. Primero tenemos que enfocarnos en la parte marketing y luego ver cómo vamos a comunicarlo. Y luego por medio de qué lo vamos a comunicar. Si me hago entender quién no, para quién no ha sido claro este mensaje. Tranquilo, pueden opinar. Esto es una clase libre. Todo está claro. Esa va a ser la forma de trabajar de nosotros acá. Sin embargo, vamos a aplicar ciertas, ciertas piezas o ciertos, ciertos formatos que vamos a tener que manejar. A medida de que vamos avanzando con la formación, por ejemplo, volvemos al cronograma. Infografía de estrategias promocionales. Estrategia promocional hace parte del plan estratégico de mercadeo. ¿Cierto? Y esas estrategias promocionales, ustedes las van, tienen que dominarlas desde un punto de vista. O sea, tienen que dominarlas al dedillo. Lo mismo la segunda evidencia, que son los documentos de campaña. ¿Cuáles son los documentos que se utilizan en la campaña publicitaria? Para ello, van a tener un plazo. Ese plazo, ustedes ven. ¿Qué pasa si, por ejemplo, por ejemplo, si el alumno no cumple, ¿qué pasa si, por ejemplo, si el alumno no cumple, no se cumple con la evidencia fría? Con todos los instructores cumplieron menos conmigo. Sencillo. Pasa a una parte que sea, a un proceso que se llama plan de mejoramiento. ¿Qué es el plan de mejoramiento? El plan de mejoramiento es una actividad que se le coloca con otro plazo adicional para que pueda cumplir con la fase 1. Cuando termina la fase 1 y ya todo correcto, entonces ya puede comenzar a desarrollar la fase 2. Pero si la fase 2 lleva dos semanas de haberse empezado, tiene que ponerse al día con esas dos semanas que estaba todavía en la fase 1. ¿Me hago entender? ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta o aclaración, jóvenes? Entonces, en ese orden de ideas, lo primero que tenemos que mirar es el cronograma. ¿Cierto? El cronograma. El cronograma se deja ver también gráficamente aparte del cronograma que ustedes tienen ahí. En la misma plataforma están mirando todavía. Todavía les aparece el Excel. Ok, ya un momentito. Perfecto. Ahora volvemos otra vez. ¿Ya están viendo la plataforma? ¿Me avisan, por favor? No, señor. No, señor. Señorito. Ok. Ahora sí. Bien. Vamos a seguir. Anuncios. Ya habla el foro de ser urbanista, porque ese foro está como demás ahí. Fase 1. Análisis. Y acuérdense. Material de formación. Que hay con margaritos. No tocamos nada hasta que nos vamos a la guía de aprendizaje número 1. ¿Recuerdan la guía? Con la inducción. Bueno, aquí también funciona la misma cosa. Accedemos al recurso educativo. La misma historia. Busquemos cualquier, cualquier evidencia. Toda la presentación. Aquí están las competencias a las cuales ustedes van a acceder. ¿Cuál es la primera competencia que ustedes van a aplicar? Construir un brief según metodologías de diagnóstico organizacional. Usar herramientas ofimáticas. Esto lo van a ver con la instructora Norma. Y Enrique Lomutra. Esto lo van a ver con la instructora Sadi. El brief lo van a ver conmigo y el instructor Cristian. Ustedes dirán, profe, ¿por qué es que todo lo van a hacer ustedes? El profesor Cristian y yo. Porque yo tengo un rol de líder de las dichas. Y a mí me toca otras funciones adicionales que da clase. Es decir, yo por fase, si acaso van a tener una o dos evidencias conmigo. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer otras cosas. ¿Verdad? Los resultados de aprendizaje. Establecer las variables situacionales. Teniendo en cuenta los requerimientos de la organización. Y luego elaborar el brief. Según análisis y reconocimiento de estrategias de comunicación. Acuérdense, estrategias de comunicación. ¿Qué? A ver, ¿quién sabe qué es un brief? ¿Qué? ¿Quién sabe quién es un brief? ¿O quién ha hecho alguna vez un brief? A mí lo que me gusta de estos dos fichas es que ya hay gente que ya está en el medio. Aquí esto está chévere porque ustedes, yo creo que voy a aprender más yo de ustedes que ustedes de mí. Doña Jessica, cuénteme. Ay, Jessica, ¿qué trabaja en eso? Cuéntame. Es un documento que nos proporciona como la información necesaria para realizar un proyecto. Digamos que en el caso del tema publicitario puede ser como una campaña publicitaria o algún documento en específico que vayamos a hacer. ¿Qué tiene como tal el brief? ¿Cómo las necesidades, las expectativas o los requerimientos que pueda tener el cliente que nos contrata para poder ejecutar el proyecto o los objetivos que se necesiten? Muy bien, muy bien. Es más, Daniel, cuéntame. Sí, profe, buenas noches. Qué pena que hoy el internet ha estado muy lento para mí y no me conecté desde temprano. Profe, lo que yo recuerdo pues del brief es que es como un folleto el cual uno presenta como la información, alguna información sobre un proyecto de publicidad. Por ejemplo, como lo que usted nos decía sobre el cigarrillo, el cual el brief se puede componer de varios elementos para nosotros como proponer o proporcionar datos como a la campaña que usted había hecho de los cigarrillos de sabores, creo. Sí, exactamente. Algo así es lo que recuerdo. Está en la jugada, hermano. Muy bien, exactamente es lo que acabas de decir y le voy a complementar algo. Para la función principal del brief, o sea, la palabra brief en español es resumen, es el resumen, por así decirlo, de la estrategia de. Promoción, comunicación y publicitario. Es lo que es en realidad el brief. ¿De dónde se extrae el brief del plan estratégico de mercadería? Ya vieron que lo que les comenté ahorita tiene la lógica que les estaba comentando. O quién todavía tiene alguna duda o algún tipo de de inconformidad con el con la con lo que les estaba comentando. A ver, pueden levantar la mano y opinar tranquilamente. Entonces, si nosotros tenemos claro esto que estoy hablando, todo va a fluir como el hilo de una media. Coge un hilo y la media se desarma. Coge el hilo y el plan de mercadeo solito para dar los buenos resultados. Eso lo vamos a ver cuando ya estemos de lleno en las. En las evidencias. Vamos ahora sí a las evidencias. Presentación. Esto lo leen ustedes. Mapa conceptual. Esto lo van a ver con Cristian. Ta, ta, ta. Infografía. Estrategia promocional. Aquí está. Antes de que realice la evidencia, es necesario. Ta, 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 ta. Bien. Miren acá. Voy a irme a las evidencias del profesor Cristian. Mapa conceptual de las fuentes de información de las MIPINES. Sí. Las fuentes de información como tal. Y lo que viene. Presentación de matrices de diagnóstico empresarial. El diagnóstico empresarial es sencillamente lo que nos determina o que nos hace determinar el objetivo de un plan de mercadeo. ¿Verdad? Y posteriormente realizar las estrategias para culminar ese objetivo. Entonces, cuando ya llegamos al plan estratégico de marketing, extraemos las estrategias promocionales. ¿Verdad? ¿Verdad? Y vamos a realizar una infografía. Aquí, indagar al empresario y sus colaboradores. Realizar un barrido de la web y los blogs, etcétera. Producto a entregar. Ok. Lo que no veo es la... Para el desarrollo de recopilación gráfica de las estrategias promocionales de posicionamiento... Lo que no veo es la... Ok. Espérate un momentico que lo que no veo es la... El material de apoyo. De estar acá. Tanta guía ya me estoy volviendo loco. Ok. Hay un video que es un material complementario y lo que no se sabe ahora. Bien. ¿Dónde está el material de apoyo? Volvemos acá. Obviamente esto va a tener su... Esto va a tener su... Explicación en su momento. Ahí en la guía está la descripción de lo que hay que hacer. Ahora, el material de apoyo, ¿dónde está? Cronograma, material de formación. Investigación publicitaria. Estructura del brief. Lo más probable es investigación publicitaria. Aquí está el material que van a ver con el profesor Cristian. Estructura del brief. Eso lo van a ver conmigo. Tecnología de la información y la comunicación. La profesora Norma. Ser individuo. Ser un ser social. Entendiendo el mundo. Ser agente de cambio. Esto lo van a ver con la profesora Sadi. Aquí está la guía. ¿Y cómo ingresamos a las evidencias? Lo mismo que en la... Plataforma. Vamos a entrar a la mía. Informa... Infografía de las evidencias... De las estrategias promocionales. Ahora, ¿qué diferencia hay entre las evidencias de ahora? Estas que están acá. Le das agregar entrega. Lo mismo, ¿verdad? Pero yo aquí tengo un instrumento de evaluación. ¿Cuál es el instrumento de evaluación? Vamos a ver si lo cargaron. Yo tengo aquí... Háganse de cuenta. Esto es una rúbrica. Esto que está aquí. Yo tengo que... Cada punto que está... Que está valorado. 10... Aquí está el 30, 70 y 100%. Estos 6 ítems... Yo los tengo en cuenta para la calificación. Si cumple todo, 100%. Deja de cumplir estos. No utilizó los medios... Los medios utilizados no son los correspondientes. Los conceptos creativos no son los adecuados. Por lo tanto, la estrategia de comunicación no existe. Efectividad de la estrategia de recuesta del mercado. Esto que está aquí. Si no hay cumplimiento, me toca desafortunadamente pagarme la ropa. Es el único detalle que tenían ustedes con eso. ¿Qué pasa? Bien, ya terminaron todas las evidencias y toda la venida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se puso en la... Oye, aquí está. Terminaron, le dieron enviar. Yo no puedo decir nada porque entonces me dejaron lo que a ver. Y todos felices. Hasta el 14 de diciembre voy a aceptar evidencias. Si el 15 de diciembre usted me llama a preguntarme si puede subir la evidencia, la respuesta es no. Les toca esperar el año atrás, porque el 14 de diciembre salimos en ocasiones hasta aproximadamente el 20 de enero de 2025. No se dejen tomar el tiempo. No se dejen tomar el tiempo. Si usted, por cosas de la vida, no tiene algún problema, avise con tiempo. Me puede escribir por WhatsApp. Yo le digo, mándamelo al correo. Hacemos esto, hacemos lo otro. Buscamos solución. Mientras tanto, no. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta o aclaración, jóvenes? No, señor. Perfecto. Entonces, van a ver primero la parte de diagnóstico, que eso lo tiene que ver primero con el profesor Cristian. Dios mediante la próxima semana. Y la semana más arriba van a ver conmigo la parte de la estrategia de. Las estrategias de. Yo le puedo dar el plan de marketing completo. Pero voy a hacer, voy a andar en el, en las estrategias de promoción y comunicación. Queda claro. Para que tengamos un análisis más global de todo el tema. Los que tengan algún problema. Con la. Y ahora. Bien. Los que tengan algún problema o que no o que presentaron todas sus evidencias en la inducción y no aparecen en los cuadros de honor. Se quedan conmigo. Los demás. Muchas gracias por haber asistido. Espero que les haya gustado como son las cosas y voy a detener la grabación. Hasta luego.